hola a todos estamos en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a hacer un pequeño desafío de bananín bueno consiste eso se van a ir agentes y luego a brutus una vez dentro encima del personaje hay como una serie de válvulas bueno les dejé la serie de orden cómo se va a hacer lo que van a hacer es que le van a dar a la válvula y lo van a girar hasta que salga uno y verán que el bananín sale una vez hecho este primer paso se van a ir a la gente de meocles y verán que al lado de la tele hay como un gato le van a dar al gato hasta que caiga y verán que va a salir el bananín una vez hecho en el segundo paso se van a ir a la gente de midas y verán que su tocadiscos le van a girar muchas veces y verán que en el cuadro donde está el fondo del brutus se va a abrir y verán que va a salir el bananín una vez hecho este paso tendrán el gesto como les dije en el vídeo de ayer al parecer ya comenzó el movimiento para el escenario acaban de aparecer dos grúas en dos islas así que puedes ir y echar un vistazo porque en unos días se van a estar modificando ya ustedes saben cómo funciona todo esto esto sería poco a poco hasta que quede completo el escenario así empiece el evento así que si se dan cuenta del orbe que apareció en el cielo estaría aumentando su tamaño poco a poco hasta llegar a arenas ardientes bueno esto sería todo si te gustó suscríbete y dale me gusta a este vídeo y sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo adiós y Gracias.